La cúrcuma alivia el dolor y la inflamación en pacientes de artritis. Varios estudios muestran que la fórmula de la cúrcuma, la curcumina, puede aliviar el dolor y aumentar la movilidad en pacientes con osteoartritis. También puede reducir una serie de marcadores inflamatorios. Si usted nunca ha oído hablar de la curcumina, el pigmento que da al curry especie cúrcuma, su color amarillo-naranja, que está en un tratamiento, ya que esto es un compuesto natural que debe estar en su radar de la salud. La curcumina es también el ingrediente activo de la cúrcuma, que es un suplemento muy popular. Tanto los antiguos sistemas de China e India de la medicina han reconocido propiedades beneficiosas de la curcumina durante miles de años. Y ahora la investigación moderna está mostrando que puede ser uno de los más poderosos sanadores potenciales de la naturaleza. En particular, la cúrcuma es conocida por sus propiedades antiinflamatorias potentes. El compuesto se ha demostrado que influyen en más de 700 genes y que puede inhibir tanto la actividad como la síntesis de cicloxigenasa y lipoxigenasa, así como otras enzimas que han sido implicadas en la inflamación. Aquí vemos lo importante que es la fuerza antiinflamatoria de la curcumina para que esté la circulación de la energía óptima. Es importante que el cuerpo no tenga inflamaciones. Y también me quedo con ese detalle de que la cúrcuma es un ingrediente del curry. Muchas personas lo saben, otras personas no lo saben. El curry no es una especie pura, es una receta en que se usa cúrcuma y se usa jengibre. Y incluso hay varios tipos de recetas de curry y compiten unas por ser más ricas que la otra. Pero sí que está bueno saber también que el curry lleva bastante cúrcuma. Y me quedo también con el tema de eso de que le dice que es pigmento. Es un detalle a tener en cuenta cuando comparemos la posibilidad que hay. Y además es un sabor totalmente apropiado el uso de la cúrcuma para, por ejemplo, la paella. En contraposición a ese colorante artificial que están vendiendo en el supermercado, si no me equivoco es el E-130. Y es muy llamativo ver de qué está hecho y qué causa y qué es lo que provoca en el organismo en contraposición con el ingrediente cúrcuma. Uno de los mejores suplementos para muchos tipos de cáncer. El doctor William Lavalley de Austin, Texas, es uno de los mejores médicos de cáncer de medicina natural y que recientemente compartió esta importante información sobre la curcumina que tiene la literatura más basada en la evidencia para la ayuda del cáncer como entre todos los nutrientes. Hay más de 100 estudiantes de la curcumina. La curcumina tiene un efecto sobre una vez que entra en la célula. Es interesante que ésta también incluye el metabolismo, el metabolismo de la curcumina y sus derivados que son también anti cáncer. La curcumina parece ser seguro en el tratamiento de todos los cánceres. En la India, donde es ampliamente utilizado en la curcuma, la prevalencia de los cuatro cánceres comunes de los Estados Unidos, mama y pulmón, es 10 veces menor. De hecho, el cáncer de próstata, que es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en los hombres estadounidenses, es poco común en la India y esto se atribuye en parte a la curcumina que está en la cúrcuma. Numerosos estudios han determinado este vínculo potencial para combatir el cáncer con resultados prometedores. Por ejemplo, la curcumina se ha encontrado que inhibir la proliferación de células tumorales, inhibir la transformación de células de normal a tumorales, ayudar a su cuerpo a destruir las células cancerosas mutadas para que no puedan propagarse por todo el cuerpo, disminuir la inflamación, mejorar la función hepática, inhiben la síntesis de una proteína que se cree un papel decisivo en la formación de tumores, prevenir el desarrollo del suministro de sangre adicional necesaria para el crecimiento de las células cancerosas. Y de acuerdo con investigadores de la Universidad de Texas MD Anderson, Cancer Center, bloques de curcumina, una vía biológica clave necesaria para el desarrollo del melanoma y otros cánceres. La especie realmente detiene cepas de laboratorio de melanoma, proliferen y empujen en las células a cometer suicidio por el cierre del factor nuclear KPNFKB, una proteína del gran alcance conocido para inducir una respuesta inflamatoria anormal que conduce a una variedad de trastornos como la artritis y el cáncer. Para obtener todos los beneficios que la curcumina tiene para ofrecer, tendrá que buscar un extracto de cúrcuma con al menos 95% de... Mira, estoy leyendo muy placenteramente este artículo que ha sido compartido en el Coven porque ya tenía yo ganas de afrontar y de ayudar en el tema de la operación cúrcuma, ya que es un ingrediente que lo uso mucho, le tengo mucho cariño, y también el comprendernos de que tiene grandes propiedades para la salud. Y me llama la atención su carácter antiinflamatorio, el haber comprendido lo beneficioso que son todas esas propiedades antiinflamatorias para la salud, y a nivel de lo que es la alimentación y nutrición, pues también hace que me llame la atención, me ayuda a comprender de que me van a llamar la atención todos los demás ingredientes que se pueden obtener, que también son antiinflamatorios. Aunque sí que se reconoce la fortaleza de la cúrcuma gracias a la curcumina. Pero estoy leyendo el artículo detenidamente y tampoco tengo por qué resonar con todo, 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 pero se está compartiendo aquí. Lo estamos compartiendo. Y proseguimos. Lo digo porque yo soy de comer cúrcuma. No soy de... pero sí comprendo yo de que tampoco estoy en contra yo de una cásula que lleve curcumina, pero siempre que hiciese eso, pues también me preocuparía de saber qué ingrediente lleva esa cásula, cómo se ha hecho, si está hecho con cariño, si está bien hecho. ¿Sabes? Simplemente estoy hablando de que con lo que más resueno es con todo lo que sea la vía natural, como es normal en el camino wicca. Detalles sobre cómo utilizar curcumina. El desafortunado desafío, ya que esta vez es que no son realmente muy buenos ningún formulaciones de la curcumina disponible, esto ya no lo leo, no me interesa, creo en la cúrcuma porque lleva curcumina, y comprendo su poder anticancerígeno y antiinflamatorio. También pido disculpas, fuera parte de que no soy el mejor lector del mundo, pero sí que se nota de que el artículo ha sido traducido posiblemente de otra lengua, no haya sido escrito directamente en el castellano, y por lo tanto se ve ahí un poquito como de... de ciertas variaciones, ¿no?, en lo que se ha traducido. Os mando un beso y un abrazo. Operación Cúrcuma. Operación Cúrcuma樣